Con una inversión de más de 3.000 millones de pesos, esas entidades abrieron el tercer ciclo de Fábricas de Productividad, programa que este año atenderá al menos a 250 empresas del departamento, las cuales recibirán hasta 60 horas de asistencia técnica especializada en nueve líneas de servicio fortalecidas para responder a los retos de la pandemia por el COVID-19. Fábricas de Productividad es un programa que busca incrementar la productividad de las empresas a través de asistencia técnica brindada por expertos extensionistas o consultores que busca aumentar los niveles de productividad y competitividad de las empresas. Hasta el momento ya hemos realizado dos ciclos, en los cuales se han acompañado 495 empresas. Para recibir la asistencia técnica en este nuevo ciclo, las compañías deben aportar el 15% del total de la intervención si es una empresa pequeña, 20% si es mediana o el 25% si es grande. El resto de inversión es asumido por Colombia Productiva y la Cámara de Comercio. En Antioquia, este programa lo estamos liderando conjuntamente las cinco cámaras de comercio del departamento. En este momento tenemos abiertas las inscripciones del ciclo 3 para 250 pequeñas, medianas y grandes empresas que quieran mejorar sus condiciones de productividad y competitividad. Pero sobre todo, ha de ser empresas que deseen transformar sus diferentes procesos. Algunos de los logros de las empresas de la región que han participado son, por ejemplo, 24,1% de aumento en clientes activos y 25,1% de reducción en tiempos de producción, entre otros. Las empresas de Antioquia interesadas en acceder a alguno de los cupos disponibles para este ciclo pueden inscribirse de forma gratuita en www.fabricasdeproductividad.com ¡Gracias! ¡Gracias!